Música De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial que de arriba, que de arriba de lo alto De mi padre celestial que de arriba, que de arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto